El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a Lady Gaga como copresidenta del Comité de Artes y Humanidades del presidente, donde su compañero será el productor Bruce Cohen. En la lista de dicho comité también suenan los nombres de John Batiste, George Clooney, Jennifer Garner, Shorda Rimes, entre otras personalidades, que destacan en el arte, producción, periodismo, abogacía y académicos. El presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva en septiembre del año pasado para reactivar el comité, el cual se disolvió durante el mandato de Donald Trump. Dicho cargo y comité se enfoca en la promoción de las artes, humanidades y los servicios de museos y bibliotecas, dando ideas para mejorar y ampliar las oportunidades para artistas, académicos de humanidades, estudiantes, educadores y profesionales del patrimonio cultural. Espectáculos Noti13, Katia Plasencia.